La Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón inauguró el miércoles su centro de día que da cobertura desde noviembre a 20 usuarios de todo el Bajo Aragón histórico. El centro de día destaca por la intervención directa con la persona con enfermedad mental que se basa en la puesta en marcha de acciones y medidas que persiguen el fomento de su autonomía, mejora de calidad de vida, así como su integración social y laboral. Además de estas medidas personales, desde ASAMME también se realizan acciones de prevención, sensibilización y promoción de la salud mental. El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, destacó que la puesta en marcha del centro se ha realizado gracias al esfuerzo de todos. La integración es una consecuencia de todo lo anterior. Estamos viendo un ejemplo donde se ha que dotar de más autonomía a los pacientes, hay que mejorar su calidad de vida, lo cual también es una cuestión importante y en la medida posible trabajar en integración primero social de estos enfermos, serán enfermos normales y si es posible, en los casos que sea posible, la integración laboral. Y esto es un ejemplo de lo que estoy comentando y todo eso lo hacen los profesionales, los que con cariño, compromiso y profesionalidad están en el día a día con los enfermos. En este caso, ASAMME Bajo Aragón, que consume la labor, hace posible esto. El presidente de ASAMME Bajo Aragón, Luis Escriche, también ha recordado que el Bajo Aragón histórico era hasta el momento el único área sanitaria de Aragón que no contaba con un centro especializado en enfermos mentales. Supone contar con un recurso importante para el trabajo en salud mental y también supone el poner fin a una pequeña injusticia, un pequeño desequilibrio que había en la comunidad autónoma cuando éramos la única zona sanitaria que no contaba con este recurso. Entonces, haber llegado a inaugurar en Calanda este centro de día supone una satisfacción porque a partir de ahora todos nuestros enfermos y sus familiares podrán disponer de este centro para su tratamiento, su trabajo y para que la salud mental tenga la dignificación que se merece. Y como he dicho antes, las palabras de bienvenida también supone un instrumento en el que apoyarse para seguir consiguiendo metas, objetivos, seguir trabajando por la salud mental en el Bajo Aragón. Las instalaciones han sido cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Calanda al igual que dos viviendas tuteladas con capacidad para cuatro personas que se abrirán cuando la deje a las dote de partida presupuestaria. Estamos muy orgullosos de haber podido colaborar con ASAMME a cubrir una necesidad. Además, creo que es muy importante también, es una forma de, como entendemos algunos, cómo se debe hacer comarca, porque este proyecto es un proyecto que en principio estaba pensado en hacerlo en la capital de la comarca, en Alcañiz, pero el Ayuntamiento de Calanda disponía de estas magníficas instalaciones y, bueno, creemos, desde el Ayuntamiento de Calanda nos hemos, digamos, especializado a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Tenemos la residencia de ancianos, tenemos un gimnasio que también se usa por el salud para facilitar la atención, en fin, y ASAMME nos lo planteó. Y ya digo, creo que es fundamental, creo que en la medida de lo posible cada uno de los municipios de la comarca nos especialicemos en algunos temas y teniendo estas instalaciones aquí a disposición, pues yo creo que hemos cuadrado un poco el círculo, como decía el consejero, es fundamental la colaboración y la cooperación entre las administraciones de cara a dar solución a los ciudadanos, que es en definitiva nuestra obligación. Nos vimos una mañana En la pecia de los arcos Nos vimos una mañana Y tras su paso por Calanda, el consejero de Sanidad se trasladó a Balmuel con el objetivo de inaugurar su consultorio médico recién rehabilitado. El edificio ha doblado su capacidad y se ha reformado totalmente. Sí, bueno, en el anterior consultorio no había ningún tipo de insonorización ni en puertas ni ventanas, no había climatización, la instalación eléctrica no cumplía con el reglamento de baja tensión y para haceros una idea de los espacios, lo que es ahora sala de espera, antes era todo el consultorio, es decir, sala de espera más dos oficinas. Todo ese espacio ahora se ha convertido en la sala de espera, se ha duplicado el espacio, hay despachos individuales de médico y enfermero, hay baños para Minos Bayos que antes tampoco existían baños, por lo tanto una mejora sustancial totalmente equipado con climatización y calefacción y por lo tanto evidentemente una obra nueva y únicamente desear que todos los vecinos la puedan disfrutar y que vean incrementada esa mejora sanitaria en el municipio de Balmuel. Gracias.